Y en esto quedó el diálogo de la UPEA. El gobierno ofrece 70 millones de bolivianos adicionales al presupuesto de la Universidad Pública del Alto. Desde nuestro punto de vista es una propuesta ya concluyente, es una propuesta que resume gran parte de los debates que en este tiempo hemos tenido. La propuesta final del gobierno surgió la tarde de este lunes. Ellos ofrecen 70 millones de bolivianos adicionales al presupuesto de la Universidad Pública del Alto. Además, el descongelamiento de 222 millones de bolivianos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos. Otorgar un soporte financiero adicional de 70 millones de bolivianos al presupuesto de la UPEA que se consolidará dentro del presupuesto de esta universidad sin afectar a ningún sector ni a ninguna universidad pública. Dichos ofrecimientos están plasmados en un documento de cinco puntos. En uno de ellos señalan que se debe tomar medidas para garantizar la calidad educativa en la UPEA. El gobierno plantea la necesidad de tomar medidas que incidan en la calidad educativa de la UPEA, así como para garantizar la transparencia en el uso de los recursos que recibe. En la misiva mencionan que prestarán toda la colaboración al Ministerio Público y a la Policía para esclarecer la muerte del estudiante Jonathan Quispe Vila aquel 24 de mayo.